Hola chicos, soy Gabriela de Super Teacher y bienvenido a tu clase de inglés. Acá nos está presentando, esta niñita nos está presentando a su familia, está diciendo say hello to my family, miren el título, look at the title, the title says say hello to my family, dile ole a mi familia y ahí está la niñita, miren, de colitas anaranjadas y está de la mano con su mamá, ¿cómo se llama su mamá? Carol, miren, ahí dice Carol y entre paréntesis dice mother, porque Carol es su madre, luego Carol tiene de la mano a su papá, ¿cómo se llama su papá de la niña? Se llama Ricardo y entre paréntesis dice father, father, luego tiene la mano, tiene cargado a su pequeño hermanito, miren, ¿cómo se llama su hermanito chiquito? Sebastián y entre paréntesis dice baby brother, baby brother, porque es su hermano bebé y abajo, ¿quién está? Está su hermano, ¿cómo se llama su hermano? Santiago y él es su hermano y entre paréntesis por eso dice brother. Ahora vamos a aprender cómo se dice cada miembro de la familia, él es el papá y en inglés se dice father o también daddy, como decir papi. Luego viene la mamá, que es mother o mami, cualquiera, mother o mami. Luego la hermana, ¿cómo se dice hermana? Sister, sister. Luego viene el hermano, ¿cómo se dice hermano? Brother, brother. Luego viene el bebé, ¿cómo se dice hermano bebé? Baby brother. Y bebé solito, baby, baby. Let's sing. It's time to sing. Es hora de cantar. Daddy Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? I love you. Mommy Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? I love you. Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? I love you. Baby Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, here I am, how do you do? I love you. Baby Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, gil, 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 gil I love you, everybody know There's father and mother, and sister and brother And little cutie baby too, so cute We're family, we're friends, a love never ends We are family, awoo! Vamos a cantar la canción nosotros Show me one hand, show me one hand Muéstrame una mano, one hand Y a clap, chócala Entonces, vamos a ver Recuerden, este es el daddy finger Todos con su pulgar Daddy finger, daddy finger Mother finger o mommy finger Daddy finger, mommy finger Brother finger, sister finger Brother finger, sister finger Baby finger Entonces, vamos a ver Uno, dos, tres One, two, three Daddy finger, daddy finger, where are you? Y el papá dice Here I am, here I am Y esta parte la vamos a cambiar por How are you, ok? How are you? I love you Ahora, mami Mommy finger, mommy finger, where are you? Y la mamá dice Here I am, here I am How are you? I love you Brother Brother finger, brother finger, where are you? Y el brother Here I am, here I am How are you? I love you Sister Sister finger, sister finger, where are you? Y el hermano dice Here I am, here I am How are you? I love you Baby Baby finger, baby finger, where are you? Y el baby Here I am, here I am How are you? I love you Vamos a practicar Let's practice this song in your home Vamos a practicar estas canciones en su casita, ok? Solo necesitan White hands Su mano Una mano Bueno, ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer nosotros En una hoja Con su lápiz y sus colores van a escribir The title El título es Draw your family Dibuja tu familia Put their names Pon sus nombres And who they are ¿Y quién son ellos? Tuyos Van a poner tu nombre primero Your name Luego van a poner su familia Van a dibujarla Y si tienen fotos, pegan sus fotos Pero si no, las dibujan Y ponen sus nombres al costado Así como la niña presentó a su familia Recuerdan que ahí está el ejemplo Por ejemplo, si tu mamá se llama María Pones María Y entre paréntesis Mother O entre paréntesis Mommy Cualquiera de los dos Igual Ahí pones tu nombre de tu papá El dibujo La foto de tu papá De tu hermanito Si tienes hermanos O de tu hermana Si tienes hermanas Ahora ¿Cómo vas a presentarlo? Van a hacer un video En el que van a presentar A su dibujo Van a hacer The presentation part En esta parte Voy a evaluar Sus pronunciaciones ¿Cómo lo voy a presentar? Por ejemplo Si mi hermano Se llama Santiago Yo voy a mostrar mi dibujo Voy a señalar a mi hermano Y voy a decir Santiago is my brother Santiago is my brother Si mi hermano Se llama Pedro ¿Cómo diría? Pedro is my brother Y eso es todo And that's all And we finish That's all Thank you so much To be here with me Eso es todo Muchas gracias Por haber visto este video Nos vemos en el siguiente video Goodbye Bye